Permiso, diputado, presidente, diputadas, diputados de Quintana Roo, distinguido público que nos acompaña, así como los que nos ven a través de las redes sociales. Me voy a permitir iniciar citando una parte sustancial que acaba de mencionar la diputada Mildred Ávila. El artículo 84 de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, la lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescindible y inalienable de las niñas y niños. Constituye un proceso en el cual el Estado, los sectores público, privado y social tienen la obligación de proveer su protección, apoyo, promoción a efecto de garantizar la alimentación adecuada, la salud y el crecimiento, así como el desarrollo integral de los lactantes y niños pequeños. La ley es bastante clara, nuestra infancia y juventud merecen crecer seguros y protegidos. Hacer que esto suceda es nuestro trabajo. Actualmente, uno de los retos más importantes de una mujer es lograr un equilibrio entre su vida laboral y familiar, especialmente cuando recién te has convertido en mamá primeriza. Y cuando deseas mantener tu lactancia por un periodo mayor a tres meses, se vuelve un tema complicado, porque muchas de esas veces regresan a su trabajo antes de siquiera que el bebé ya tenga tres meses de edad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida, ya que la lactancia materna garantiza una fuente de alimento segura, nutritiva y accesible para los bebés. Niñas, niños, pequeños y es un escudo protector contra muchas enfermedades o incluso la propia muerte. Es comprensible y resulta bastante abrumador para la mayoría de las madres regresar al trabajo, ya que puede ser una de las mayores causas para dejar la lactancia materna por completo, si no se pueden garantizar sus derechos de alimentar a sus hijos o hijas durante su jornada laboral en unos espacios cómodos adecuados, es decir, lactarios o salas de lactancia. Nosotros, las y los diputados de Quintana Roo, contribuimos haciendo las leyes y garantizar y así como extender los derechos de cada uno de los quintanarroenses. Este día, de la mano del diputado Humberto Aldana, presentamos una iniciativa que cumple estas premicias, si no antes haber puesto el ejemplo en casa con el lactario aquí afuerita del pleno. Es un granito de arena que suma para hacer realidad la letra de la ley. Las salas de lactancia bajan a la tierra y vuelven tangible el derecho a la salud y el crecimiento que protege la ley. Lo hacen a favor de nuestra infancia, actuando en el espacio laboral de sus madres. Crea la obligación de terceros de dar condiciones a las mujeres para dar pecho a sus hijos en espacios exclusivos, seguros e higiénicos sobre todo. Esos terceros son los patrones públicos y privados que, teniendo madres en periodo de lactancia, deben dar estas el tiempo y el lugar específico para amamantar, como lo establece la ley de salud de nuestro estado. Nuestra iniciativa instrumenta un derecho humano para que las madres trabajadoras del sector público lo hagan real, al dictar quién, cómo y cuándo se debe garantizar su cumplimiento. Tocará a las instituciones del estado supervisar que se cumpla en cada centro de trabajo en los 11 municipios de nuestro estado. Diputadas y diputados, con esta iniciativa estoy segura que se contará con el apoyo de cada uno de ustedes, posterior de su análisis en la Comisión de Trabajo. Y así mismo, les pido que consideren que será en favor no solamente de las madres trabajadoras, sino de cada uno de esos ciudadanos que hoy están llegando a Quintana Roo. Muchísimas gracias. Es cuanto.